Le vamos a tomar sus primeras fotos a la bebé. Mi esposo ya le está armando la cama. ¿Sabes qué se me ocurrió? Es que le digo a mi esposo que si le ponemos un nombre ahí. Si quieres. No sé dónde estaría bien. ¿Ahí o allá? ¿Dónde ahí? Ahora no sé. Bueno, mi esposo se está ideando para hacerle un colchoncito. Y esta les vamos a enseñar la ropita que agarramos y todo. ¡Uy! Se ve bonita. Ya me la imagino ya acostada. Mira, está con la almohada y todo. ¿Será que así? A ver la otra de la almohadita. Está muy grande la almohada, ¿verdad? ¡Ah, gigante! Y la de las bebés no tiene un chel... No. Señale la ropita, señale la ropita. ¡Mira! ¡Uy! Cosita. Se puede ver bien bonita. Esa es para la espalda, ¿no? Sí, ajá, para la espalda. Y trae su tutu. Su tutu. ¿Me compras un calzoncito blanco? No, si trae pañal. Con el pañal. Y su diademita. ¿Me compras un calzoncito blanco? No, no, no compré. Está bien bonito. De atrás, señale de atrás. Tiene su espalda así. Sexy. Ese sí le va a quedar porque está más chiquitito. Uy, sus manguitas. Está bien bonito. Voy a traer la luz. Mira, la diadema, la diadema. Oh. De princesa. Le va a quedar grande, pero ahorita vemos cómo se lo acomodamos. Ah, te digo, ahorita vamos a ver cómo acomodamos. Se ve bien bonito. Ya quitamos todas... Bueno, Keri quitó todas las almohadas. A ver, vamos a ponerle la cobija. Ustedes me van a ayudar a agarrar la cobija, mía, ¿ok? Vamos a poner esta cobija así, mía. Le vas a alzar así, ¿ok? Así. Sí, mira, estaba bajita. Usted, ¿sí? Ah, ok. Entonces le alzan así y vamos a poner la camita. Ella ya se volvió una experta en encargarla, ¿verdad, mi amor? Sí. Que ella quiere cambiar. Pusimos una pausa porque Michelle me trajo lonche. Sí, mía, 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 qué... Ajá, y ella se grabó. Ahorita les vamos a enseñar, ¿verdad, mi amor? Sí. Y las fotos no es tan fácil de tomarlas. Ya tratamos de ponerla ahí, pero no pudimos. ¿Está mi amor? Sí. Eres un amor. ¿Me agarra? Le digo que lo ponga aquí y ella me lo quiere agarrar. ¿Me quieres mucho? Sí. Más, más. Te amo. ¿Me amas? Ya pide 12. ¿Vas a cumplir 12? Sí. No, no llora nada. No, yo aquí lo pongo. Mira, un poco. Mira. Mira, un poco. Mira, un poco, así que no hay como... Ay, mi amor. Ella fue a traer... Ay, ella fue a traer... Que era su mamá, vela, vela, vela. Ay, pues, ya, pues.